¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, hoy el Best in Show ha sido un privilegio poder juzgar un montón de perros, nueve perros realmente extraordinarios. Al final ya ha sido una labor difícil. El tercero ha sido un schnauzel miniatura, negro y plata, impresionante, masculino, con sustancia, con un tipazo, con buen movimiento y un temperamento excelente, que bueno, puede ganar el Best in Show en cualquier lado. Segundo, uno de los perros que me ha enamorado nada más verlo, lo conocía, un akita japonés con todo el tipo y el misterio y la expresión oriental de la raza. Un movimiento impresionante, casi impropio de la raza. Yo hacía tiempo que no veía un akita japonés moverse como este animal. Impresionante. Finalmente, un Leyland Terrier absolutamente perfecto, con un formato perfecto, con una calidad de pelo sensacional, la actitud que uno pide a los terriers y un movimiento fantástico. Entonces, realmente ha sido un lujazo poder subir a estos tres perros al podium y dejarme fuera a algunos perros que también habrían merecido estar. Muchas gracias.